seguimos con más entre historias y fogones acá tras cámaras 18 minutos tenemos como resultado este arroz cremoso que ven acá y ya el toque final les digo agreguen una taza de agua del caldo caliente y esperen a que se evapore y agregan otra taza cuatro veces cuatro veces durante 18 minutos acá estoy incorporando queso parmesano y eso parmesano y vamos a agregar un poquito de crema de leche le va a dar un poco más de untuosidad sabor los sólidos lácteos de la crema de leche van y el flavor y el aroma desde que empezaste ha cambiado ha cambiado ha ido evolucionando fíjate la textura que tiene nuestro arroz está excelente está excelente le agregué un poquito de pimienta las cámaras un poquito de pimienta y fíjense esto que tengo acá tengo portobelos champiñones portobelos gigante me encanta el sabor de estos champiñones y lo vamos a incorporar al final con el calor que con el calor que ya tiene nuestro nuestro risotto ya con eso lo vamos a se van a cocinar yo no déjame decirte que tu cocina es como si fuera un roller coaster mantiene a uno bajando y subiendo con los aromas que tiene gracias gracias no hay con los ingredientes que utilizamos miren por acá antes de emplatar voy a mover esto con el calor que tiene ya se va a cocinar acá tenemos nuestra pechuga de pollo protagonista la proteína de este plato tan tan delicioso que vamos a hacer hoy tenemos nuestra pechuga de pollo vamos a incorporar un poquito de aceite de oliva este color que ven acá en la pechuga tras cámaras lo que hicimos fue ponerle mostaza y john sal y pimienta eso es todo sencillo simple súper básico y esto lo que va a hacer es que nuestro recuerdan lo que cortamos en principio que son nuestros cachos acá los vamos a poner encima haciendo una crosta sobre el pollo que lo que nos va a dar es una textura espectacular mientras el pollo nuestro pollo está listo vamos a emplatar nuestro risotto como les parece se ve riquísimo desde el principio hasta ahora el aroma como se ve la textura oficial una pregunta ya estamos en el último segmento ya casi vamos a emplatar voy a utilizar mis manos acá y me las voy a lavar que hay una experiencia que haya que haya cambiado su vida estando en esta área estando en este lado de ya mi experiencia fue que aprendí que hay muchos hispanos que necesitan ayuda y esa ayuda para poder se va a dar hay que educarlo probar la educación hay que probarles las informaciones que yo necesito y eso me motivó más para poder trabajar más en la comunidad la información el conocimiento es poder siempre no a veces muchas muchas cosas que 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 pasan y pasan solo por la falta de información no por la falta de poder y otra cosa es que ellos no saben mucho no saben qué preguntar si no saben qué preguntar no sabe qué información va a necesitar buscar entonces yo le trato de proveerles la pregunta qué tipo de pregunta deben preguntar para obtener la información de que ellos necesitan la información que necesitan y dónde buscarla también excelente y trabajan en el área en el área de view ford hilton head ya en todas partes estoy desde de europa hasta sudamérica hasta china acá me llaman 24 horas estoy testeando me están mandando un mensaje a las 2 de la mañana a las 5 de la mañana ya me están diciendo departarme qué agenda tan ocupada muchas gracias por haber venido hoy entre historias y fogones gracias gracias por un placer un placer siempre tenerlo acá y lo más importante mire acá vamos a emplatar esta fue la corona que hicimos con él con él con nuestro queso parmesano si vamos a voltear nuestro pollo ya por acá debe tener un color doradito vamos a incorporar nuestra confitura de blue berri los lados yo creo que ya yo tengo la inspiración para irme a la escuela para hacer un chef les digo no se sientan intimidados lo que queremos transmitir lo que queremos compartir acá son técnicas son colores son texturas fíjense que el color tan impactante del el color tan impactante de él miren acá el color tan impactante de los blue berri no no tomó sino tres minutos hacer ya sólo tres minutos que es esto también el color y al momento que esté nuestro pollo lo vamos a poner acá y el centro sobre sobre esto y acá tenemos nuestro pollo que le pusimos los el mirey vamos a pagar nuestra cocina el pollo dos minutos por dos minutos por el lado del mirey volteamos porque para que no se nos queme no volteamos y acá lo tenemos fíjate textura el pollo está suave vamos a utilizar así porque lo vamos lo que queremos es ponerlo acá en nuestro en nuestro embudo de de queso como una sorpresa como 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 sorpresa lo que van a encontrar acá dentro de está la cantidad perfecta mira y retiramos esto acá y ahí está oficial como la vez riquísimo vamos vamos a quitar un plato para yo llevar qué tal no es muy complicado les digo solamente hay que basarse en técnicas hay que basarse en sabores como les dije temprano el risotto puede ir con lo que sea con pescado con variscos camarón calamar carne de res steak lo que sea acá está ahora vamos a vamos a probar qué dices he estado esperando desde que empezamos hay que hacer lo que sea mucho hambre para que todo me sepa deliciosa yo voy a empezar por el color empiezas por el color son lo que atrae no me tiene que invitar al próximo programa ve el balance el balance de la acidez esto lo pueden hacer usted en su casa gracias otra vez por acompañarnos en otro episodio de entre historias y fogones muchísimas gracias gracias por haber venido de verdad placer tenerlo acá con nosotros muchísimas gracias gracias a usted nos vemos la próxima semana con más de entre historias y fogones hasta luego y y y y y y